Estoy mal en el policlínico, esto es la que van a remitir para un hospital. El médico tuvo que ponerse fuerte con la policía, me querían llevar presión, el médico no permitió de nuevo que me llevaran para los calabozos. Y ahora vinieron a la patrilla y me trajeron mis pertenencias, estoy con suero. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Estoy con suero. ¿A dónde? En el policlínico de Ferra. Ajá. Estaban los calabozos negra y a mucho dolor me trajeron al policlínico porque estaba mal, me estaba robando. Ajá. Y el médico de aquí me ha tratado muy bien y me se tuvo que poner muy fuerte con la policía porque así mismo me querían llevar para los calabozos. Ajá. El médico dijo que no, que bajo su responsabilidad nadie me iba a mover de aquí. Y entonces se fueron a buscar el aceite, el aceite nunca vio la cara. Y me tienen con suero aquí en el policlínico de Reyla y me trajeron mis pertenencias y me dijeron ahora te van a remitir para un hospital, no sé para qué hospital será. Sí. Ese es suero, vomité sangre. Ajá. Porque ellos me trataron muy mal. Qué cosa. Y los niños me lo llevaron preso, saqué, todo se asimó. Está bien, está bien, mami, está bien. Mira, entonces tú estás en el hospital de Reyla. En el policlínico de Reyla, ahora me voy a llamar al doctor, porque tenía más que hospital, me van a refirir en una ambulancia. Ah, bueno, dale, 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 dale. Dale. Ya para que al líquido y listo. Dale, 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 está bien. Dale. Dime. Ah, dime. Ponme, el médico por fin, ¿viró o lo viró? Sí, ya no, hasta lo... Doctor, usted puede hablar aquí un momento. Un momento. ¿Sí? Sí, buenas noches. Buenas noches. Doctor, ¿usted qué está atendiendo de Aquelín? ¿Sí? ¿Cómo usted se llama, por favor? Darinel. Ajá. ¿Qué diagnóstico tiene ella que le pasó a Aquelín? A ver, ella vino con una crisis asmática, una crisis hipertensiva, e hizo un vómito con sangre. Ajá. Y dice que la seguridad del Estado la dejó ahí, retenida ahí, y le dijo que usted era responsable si le pasaba algo a Aquelín? No, no, no. Ellos querían llevársela, pero yo le dije que ella no se iba a ir de aquí si no era en una ambulancia. Ajá. Para el hospital. Ajá. ¿Pero quién fue la seguridad del Estado? Yo no sé quién se diría. Eran policías. Ajá. ¿Y sabe usted a qué hospital la van a remitir? Debe ser para la benéfica. ¿Para la benéfica? Sí, porque se van en la ambulancia. ¿Se van en una ambulancia? Sí, sí. Ah, ya. Nunca, nunca. ¿Y usted se llama? Me dijo su apellido, por favor. Darinel Guerra Guerra. Ok. Gracias, Manu. ¿Te lo pongo ahí? Sí, sí, Manu, sí. Bueno, muchas gracias. Sí, que no. Este doctor es muy bueno, ¿sabes? Sí. Se puso muy fuerte con la policía, pero muy fuerte. Ajá. Porque ellos querían a la puerta llevarme, y él dijo que va a su responsabilidad, que mandaba aquí, era él. Y entonces se fueron y me trajeron las pertenencias y me dejaron tirar con pertenencias y todo eso. Sí, como que... Supuestamente, porque el doctor me dijo que ya estaban en las condiciones críticas, y que él no me iba a dejar salir de aquí, así en esas condiciones. Ya, yo hablé con Carlito. Yo, ya hablé con... Yo le pongo producto de todo lo que me hicieron ellos. Está bien, mira. Yo hablé con Carlito y él dice que va para allá ahora, ¿oíste? Sí. Dale, dale. Llama a la meta, ¿viste? Sí, dale, dale. Dale toda la información a ver. Ok, ok, dale, dale. Oye, ¿cómo tú andas? Hola, ¿cómo tú andas? ¿Qué tal? Bien, oye, yo me llamaba a Michael y me ayudó que detuvieron a Yagalín allí en la esquina de, en el parque de la fraternidad. Yo estaba con los niños y con Carlitos también, estábamos un reflejo en ese lugar ahí donde ellos estaban cerca. Sí. Y rápidamente vino un patrullero porque viene el moto de esta, de las motos. Sí. Entró el lugar donde ellos están tomando el estrés, pero yo le digo, oye, no acá, su apariencia de Yagalín. Y Yagalín, más con 100 millones de personas que está detenida por asedio, pues no sé qué. Y se llevó Yagalín. Así que estoy en evidencia y grabación y todo como sea. Está bien, está bien, mamita. Ahora va a ser cinco minutos nada más. Cinco minutos. Tienen cuidado ustedes que están deteniendo antes de esto. Claro, claro, tú sabes cómo es. Está bien, está bien, mamita. Dale, dale. Tienen cuidado, hermano. Ahora mismo, mi tico, se llevaron a Yagalín de aquí con los dos niños, ¿viste? Con los niños también. Con los dos niños, lo montaron en la patrulla 860. ¿Con niños y todo? Con niños y todo. Y junto con ella se fueron a Wilson. A Wilson también. Sí, porque Wilson está grabando toda la detención y todas las cosas porque a Yagalín entraron a sacar la gente de la cafetería, ¿viste? Sí. Y entonces ya el guardería a Wilson, que por qué era la de Wilson le explicó, que grabamos, que le dejaron un pato y independientemente que eso estaba mal hecho. Y ya, entonces explicación, le tomó para afuera y dice, no, a ti tengo que usar de desagato y a ella, de asojo al turismo, que la mandó a buscar la cámara. Ya tú sabes cómo es la película esa. Y ya salió, mira lo que puedo decir. Ahora mismo le llamó a mi hija Briga, que dice que están en menores, que dice que la esperan a buscar porque la llamada se desmayó y la llevaron para el hospital. Y en la estación de policía esa, se desmayó y se desmayó y se desmayó. Entonces mi hija Briga me está llamando y dice que vaya a buscar. Ellos no pensaron en detener a la llamada con mi hijo ciego. ¿Y ahora están ellos en Caja? Dice mi hija que se la dieron para el hospital porque dice que se desmayó. ¿Y dónde está Rocío tuyo? Los ciego mío están presos en Caja, en Cajaqueo. Ya me dieron los niños, ya mira, ya que él me llamó, que se la dieron para el hospital. Si brille tu pa, me lo dieron, fue la subría, le estaba atrayendo. Ajá, está bien, está bien. Vale, vale, vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!